Música Y hoy concluye el programa FULIEP que empezó en april de este año, terminó en octubre. Contento porque tenemos 33 nuevos estudiantes que han desarrollado competencias. El programa va muy alineado a lo que nosotros perseguimos como universidad. Con nuestro modelo educativo, buscando que los estudiantes desarrollen esas competencias que los va a ayudar a desempeñarse en un mercado que es totalmente competitivo. La verdad es que estamos muy felices, muy orgullosos de esta experiencia. Como ustedes han podido observar, chicos que han salido con muchas habilidades desarrolladas, ya con ideas de emprendimiento, con ideas de negocios tan claras. La verdad es que creemos que ha sido exitoso el programa y nosotros orgullosísimos y felices de esta oportunidad. Un proyecto que lo hice con mucha expectativa porque son sueños que tengo desde muy adentro. Y sí, la verdad es que le metí mucho esfuerzo y valió la pena. Ha sido una experiencia muy inolvidable ya que nos han enseñado diferentes cosas, cosas nuevas para nosotros. Liderazgo y para ser jóvenes empresarios aquí en nuestro país ya que eso necesitamos. Liderazgo y para ser jóvenes por el futuro. Gracias por ver el video.